Aquel santo varón Subiendo en una cruz La cuesta en el dolor Llegando a sufrir del dolor Llegando a sufrir del dolor Su espanto me ha pasado Perdón a este baile Que no sabe quién soy Hacerte que estás ahí Que dramando estoy Que vean claramente Que triste situación Que no salvar de su alma Me encuentro donde estoy La noche se cubrió El mutuo del pavor En la oscuridad Se vio Jerusalén La vida de un varón Ahí se condenó Y sólo se encontraba Orante en la aflicción Perdón a este baile Que no sabes quién soy Que no sabes quién soy Que verán Que verán claramente De triste situación Que por salvar su alma Que por salvar su alma Me encuentro donde estoy ¿Veis en el dolor? ¡Veis! 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 Colgando ya sentió Profundo sensación Su mano a sus pies Y un llanto de honor También traspasó Tu amargo en su pasión Y algo que amaba Perdóname a ti Dios Todo se compió La tarde del dolor El cielo a su plenitor De mano se cumplió La tierra es suplendor Los muertos se cubrió El delirio al tatuario Por medio se partió Perdóname a tu padre Que no sabe que soy Que acepten esta sangre Que de la mano estoy Que veo claramente De triste situación Quiero salvar su alma Me encuentro donde estoy Gracias por eso que hiciste Por nosotros Gracias por ver el video Gracias por ver el video